La tarde de este viernes 25 de junio se llevó a cabo el cambio de Junta Directiva 2021-2022 y la toma de protesta de Fernando Velasco Piña como nuevo presidente del Club Rotario Puebla Reforma. Minutos después de las 16 horas, Agustín Melgar García, gobernador del Distrito 4185 de Rotary Internacional, agradeció la labor que llevó a cabo Edgar Manzano Juárez al frente del club una vez que realizó obras de servicios sobresalientes. Antes de la toma de protesta destacó que ser presidente es una gran encomienda pese a los obstáculos que se presenten a lo largo del año de gestión. Por ello, celebró que Velasco Piña encabece en esta ocasión la gran historia del Club Puebla Reforma. Y el día de hoy, Fernando, yo antes de tomar tu protesta te quiero decir que no se vale echarse para atrás y yo he modificado un poco la toma de protesta porque dicen, si no lo hicieres, no, si no lo hicieres mejor no seas presidente de un club, porque en Rotary estamos únicamente mujeres y hombres líderes y nuestra organización es lo que requiere. Y vieron en ti tus compañeros ese gran liderazgo para encabezar un club que tiene una gran historia en la ciudad de Puebla y en nuestro distrito. Melgar García tomó protesta a Fernando Velasco Piña una vez que vislumbró liderazgo, cooperación, talento, compromiso y solidaridad para cumplir con los estatutos, reglamentos y valores de Rotary Internacional. Yo te quiero preguntar, si protestas cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de tu club Puebla Reforma, los estatutos de Rotary Internacional, asistir a los eventos del distrito 4185 y le voy a agregar también ahí la capacitación del Learning Center. Hay muchos cursos que hay que aprovechar y te van a enseñar a ser un mejor Rotario de lo que ya eres. Si es así, yo te pediría que nos dijeras frente a todos, sí, protesto. Sí, protesto. Estoy seguramente que así será. Posteriormente, Velasco Piña tomó protesta a los miembros de la Junta Directiva y diversos socios mismos que se encuentran comprometidos en el servicio de ayudar a la gente. En el uso de la palabra, se veró que ser presidente de un club de 36 años de historia es un honor, por lo que trabajará arduamente para lograr impactar a la sociedad y mantener en alto el nivel del grupo. Es un honor tener la oportunidad de presidir a un club Rotario, más aún, un club de 36 años de historia, integrado por socios que siendo exitosos en sus empresas y en su vida privada, han aceptado compartir con el Puebla Reforma su tiempo, su experiencia y su generosidad. Trabajando todos lograremos impactar a nuestra sociedad, manteniendo en alto el nivel de nuestro club, el nombre de nuestros clubes hermanos. Recordó a las personas que lamentablemente fallecieron a causa de la COVID-19, al destacar que la mejor manera de honrarlos es dándolo mejor y comprometiéndose a aportar, recaudar y ayudar a la comunidad en general. En Puebla Reforma nos caracterizamos particularmente por nuestras sesiones de compañerismo, que son reuniones cómodas, amenas, en donde los amigos, en conjunto, tenemos el deseo de hacer obras autosustentables, de servicio. Ser presidente del Club Puebla Reforma me compromete en primer lugar con mis compañeros, con mis socios, con los clubes hermanos que nos acompañan y contrata con nuestros discípulos. Somos sobrevivientes de una pandemia que de manera implacable ha impactado a nuestro mundo, donde hemos perdido vecinos, amigos y familiares. Pero debemos dar gracias al Señor de estar en pie, de estar aquí ahorita con nosotros. Y la mejor manera de honrar a nuestros caídos es dar lo mejor de nosotros mismos. Gisela Tellez Guevara, Tribuna Noticias.